mira a buscar mejor suerte voy a ir después ya te ha visto me intimo que también estaba a buscar porque Freezer tiene cola tenía cola si no, no tenía tenía cola bueno, el mío no estoy viendo el tuyo con cola ay, estoy viendo mi repetición en el directo y no me salía la cola o sea, es esta Tauburg de 7th Supreme Dissabray será que es editable el estilo no, no se nos deja este va a volver con cola pero ya más chiquito o mejor hecho Maudi Gamer 1707, hola se le quita la cola con la mochila es que que gente sabía mira que hay gente bien sabía o sea que para que vuelva la cola Dios mío aquí no tengo que usar mi mochila de llama y ese servidor que va para ahí hay un poco de sexo de juego en este servidor esto parece el monte Everest está sobrepoblado vi al menos tres equipos soy yo mandra soy yo perdoname pero ahí viene gente mandra corre o sálvame ahorita anda de zeta porque no una privada a ver cuántos somos en el show acá ahorita somos poquitos es miércoles los miércoles no vienen todos pero es miércoles no marcan es miércoles de alegría no marcan tarjeta los miércoles voy a comprarte el bot ¿quedaron armas ahí, Cami? no es ahora ya no olvide para acá, para la radio que aquí hay ah va pero es que como iba medio servidor para ahí pues sí, vamos a pelear son dos acá, ¿quieres? shortes, shortes balos shorts, balos shorts mauri gamer aquí nadie me cayó a mí solito, solito no voy a hacer ni una aquí para carrearlos dice ay, oigan, oigan ¿quién nos quiere carrear? no es que Bran le dice a Aguacate que estás bueno con el sobrín y Aguacate le dice invítame para carrearlos ya vas a jugar con nosotros Aguacate calma, calma muchacho solo veo cinco kills se fue la gente que estaba acá va a sentir nuestra presencia, güey si bueno se tiene que decir si ahora te hago o estás amigo o a todos mandra ¿qué pasó? viste que Aguacate se volvió viral por el Shokas y no fue por ti vos inventaste la IGA es cierto el IGA ya se hizo cano pero si sabías que es una manera correcta de decirlo ya, ahora sí es aceptable, pero no no bien vista ya ya se va a enojar igual que el Shok lo está dando todo ahorita que a él no lo van a andar ahuevando que no no hace kills hay dos bots corriendo en círculo hola los que corren muchachos están jugando ¿y a dónde están? ah, es que están del otro lado vamos por JD bueno nos puede ir a matar nos puede explotar aquí vamos iré a apoyar a JD hay un medallón por donde va a pasar ah, JD ah, pues no, él sabe gracias por su apoyo no es medallón es el bot ¿qué es? el bot el, la, la, el contacto el bot es una kill pues yo acabo de matar a alguien increíble no, botcito te me vas a morir no, amigo estás muy chiquito en la otra va agua catasante así que hay cola hay cola a ver si yo tengo que hacer uno de estos ya terminé mi misión eso ¿cuál era tu misión en este mundo? no, la de JD estoy siguiendo para incomodarlo ah, ya se agotaron y adivina quién la agotó no te diré nada porque después te enojas ¿ahí acá? ¿ahí acá? chip así de aquí venía ajo, es el fútbol eso recuerden la última vez recuerden la última vez que jugaron un deporte físico ¿no? ah, ya me la confiaste nunca fui de deportes nunca fui de deportes nunca fui de deportes la verdad que no no lo recuerdo con precisión pero sé que también no fui bueno en el tema por obvias razones y este y este pequeño ¿te acordás? jejeje nosotros teníamos una clase de educación física allá en los años 1600 para que la gente entienda mejor o sea una clase de deportes porque no era no nos enseñaban nada físico más que el deporte pero ajá sí lo recuerdo me golpeé mi dolor ¿te acordás que todo el salón entra ahí en lo que es categoría de huevones? ah, sí todo el salón éramos unos huevones unos perezosos que logramos sí, ajá hoy te toca a mí logramos hoy todos sientes del endocrinólogo todo el salón logramos que las clases de educación física o deporte nos las dieran nos las dieran teóricas teóricas hicimos lo que se llamó la huelga de los balones caídos sí nos negamos a hacer hacer deporte porque pensábamos que ese deporte en particular que nos estaban exigiendo hacer era innecesario y no porque el deporte fuera malo porque no lo es no es malo es muy bueno pero simplemente nosotros no lo queríamos hacer qué revolución aquella sí ahora ya nada se resuelve con huelgas aquí adentro y ustedes mandra me pasaste de lado y no me llevaste ah de verdad no te vi buena allí contrate en el bot de esta casa de abajo ah lutear si vinieron pues fíjate que yo bajé a uno desde allá desde el cerro no se notó no se no se voy la huelga la huelga de los huevos caídos por no querer hacer ejercicio sí pues sí es que eran bien vagos les faltaban y sabes que malos estudiantes no éramos no solamente éramos vagos yo conocí otra cosa yo conocí otra cosa no hacían la tarea usted ay no es que esa es otra cosa podemos irnos de por aquí a un lugar que no sea el viñado no pero para dónde tenemos la cosa de la tormenta te voy a seguir no sé yo no sé a dónde ir yo esperando estoy instrucciones alejémonos de ahí vámonos para empomenzar para acá mira ajá ahí a esta montaña antes de la hagas el moradito ¿verdad? pero ya desde ya sin buscar pelea ¿apoco oigo balazos? sí atrás de ustedes son este volado no agarra para adelante pues agarrate que lo vamos a hacer a anfibio la moto yo nunca he entendido eso es que que tú quien es quien es chomín dios santo que genial se mira chomín mira la moto en la moto que buen tipo que buen tipo parque tirador parque tirador yo creo que era algo nada más de tiktok de acá no no era de aquí no fue de aquí no vi al tipo cami se me perdió ya viene la demanda con ritmo le tira sí pam 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 Madrid dios santo dios santo guay se murió se murió se murió que tenía de bueno ese tipo tenía franco no nada puro verde veo aquí y un escudo pero todos andamos bien cabal puro verde y un escudo bueno este es azul no es la gran cosa no es la gran cosa tiene freno de roca vamos a ver ah si tiene empuñadura eso sí cuidado y allí no lo haga licenciado qué pasó me falta el franco me siento desnudo yo también pero creo que aquí estamos bien pero estamos muy abajo eso sí estoy viendo hacia la ciudad pero no veo a nadie acercarse yo estoy en un arbusto y esa construcción que está aquí esa la hice yo ah en la montaña sí sí yo la hice ah ok no ves todos los clavos mal puestos así que si no notabas al autor sí se ven los tubos de pvc por fuera aquí vienen sobre el puente ya lo ve son dos francos qué basura tocará así por diario no le doy ni uno va a revivir se tiró al río y JD va contra él y le apareció otro a un lado en una camioneta vienen ay no andan en una escaleta no el niño vamos ya estoy aquí la torreta está trabajando se me metieron todos al carro los voy a poner aquí en la corretta el niño ay mi niño mi niño tirado uno curando a JD el que se está quemando en la camioneta no hasta arriba calma JD todo va a estar bien no no estuvo bien oscilio atrás auxilio atrás auxilio atrás voy 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 casi curó JD ahí están las torretas dándolo todo entretengan entretengan gracias oh Dios Dios oh se derrumbó Dios ahora dame una 30-60 claro que así joven están muertos no no vivo está vivo la torreta sigue trabajando está intentando revivir no aquí está al fondo muerto bueno revivamos a JD que gane parado que gane parado la corona la corona y manteca la vida impone manos impone manos ahí dice 3 ahí viene ahí viene ahí viene todavía puede la corona ya se murió hoy la corona dejen armas para JD un franco de las manos me lo quitaron JD va ahí ven me llevo mi torreta alguien se lleve ah ya la dejé ya no retrocedo no alcanzo a llegar ¿dónde está la otra torreta? no sé creo que desapareció corran corran eso no quedan 3 si no la veo corro 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 ya los vi están aquí me puedo poner el maletín que no había una moto aquí vámonos JD carguen recarguen agarra cosas JD veo balas si ya me dispararon si se la bot maldita sea por ahí está el otro tirá ahí la torreta tirá ahí el maletín aquí ahí están todos hay uno tirado hay uno tirado que no lo curen esa torreta es nuestra si se paró en el carro hay uno ahí todavía si ay está blanco voy a intentar curarme la torreta la está dando todo viene la tormenta no vámonos uy qué bonita posse de victoria llegó la segunda este equipo es imparable este equipo este equipo es imparable el equipo de equipo mira se desquitó mira nueve kill callando bocas callando bocas pero la corona ¿a dónde ves cuántas hizo él? hay unas estadísticas cuando pones el mapa ah callando bocas ah ya vi aplastando sueños cuatro años jugando esto y hasta ahorita me entero de esta función cuatro años nunca podía ver quién había hecho las kills no jamás el mapa el mapa ay yo qué tristeza llevabas conteo mental y yo ancora jugaba con él no ni